Chami, en los bajos, Juan Luis Palomé, en las percusiones, Diego Gómez, en las cocas, en las cocas, Juan Rodríguez, Daniel Ribeiro, Gregorio Gutiérrez, en las voces, Arturo Morales, el señor, Manolo Rodríguez, y Israel López, y con todo el gusto, mi compañero, Dani Bustos, juntos, somos, los santaneros de Dani Bustos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!